Breves delegacionales Con una inversión de 70 millones de pesos, la delegación Coyoacán iniciará durante el primer trimestre del año la construcción de una preparatoria y universidad en la zona de Los Pedregales, en la colonia Santa Úrsula, anunció ayer el jefe delegacional Valentín Maldonado. Luego de comparecer ante la Comisión de Administración Pública Local de la Asamblea Legislativa, informó que para el proyecto preparatoria universidad se tiene firmado un convenio con la Secretaría de Educación Local y colaborará la Universidad Nacional Autónoma de México y el gobierno capitalino. La Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México recuperará la calzada de Los Misterios en la delegación Gustavo Amadero como parte de la construcción de la línea 7 del Metrobús. Los trabajos abarcarán la adecuación de un corredor turístico religioso con intervenciones en 15 monumentos que se encuentran a lo largo de la arteria, así como la recuperación de la vialidad con la habilitación de un carril de servicio en el que podrán circular los vehículos particulares. Con el objetivo de crear espacios de comercialización para los productores de Tlalpan, el gobierno delegacional puso en marcha el Mercado Ecológico Solidario, donde podrán ofertar su mercancía a precio justo y sin intermediarios. En esta actividad participan más de 25 productores rurales y transformadores de alimentos, quienes venden, entre otras cosas, productos de temporada como lechuga, zanahoria, aguacate, miel, café orgánico, productos lácteos y artesanías. Además de manera gratuita se imparten talleres de educación ambiental, cultivo de hongos y setas, así como de elaboración de composta y maceto huertos como una forma de promover los cultivos de autoconsumo. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero.